es una maquilladora profesional miren como ella viene con todos sus pinceles el logo de ella personalizado y miren qué linda un piropito para ella está soltera le gustan los chicos el de nuevo con reggares bien bien de reggares bien de reggares bien de reggares una maquillista no me digan que era usar ahora vamos a comprar el serum para mi piel si, si, pero ahora vamos a ver lo importante entonces, entonces la chulidad es por el servicio express te voy a reparar de la plancha porque van a pensar que de verdad yo soy a 10 menores ay, que pasate tenemos a la gracia que vaquillando muy fuerte todo no me tiran no flaca, pero la gracia que van a pensar que de verdad y de verdad pero no te han dicho en la calle que te parecen a la gracia no, eso fue ahora un comentario y el video de ella bailando que ella en la cara en la cara en la cara, en la cara en la cara, que se parece a Liana ay, me dice que me parezco a la tarde ay, me dice que me parezco a la tarde ay, va a estar diablo ay, me dice que me parezco a la tarde ay, me dice que me parezco a la tarde es que soy de raza hay un concierto de Miriam Cruz mi merenguera favorita yo amo a esa mujer me levanto de la cama entonces mi manager o sea, Mauricio no me quiere llevar porque a él no le gusta el merengue que es una tanda que ese concierto tanta hora que no sé qué entonces yo estoy tratando de convencer a Mauricio no sé de qué manera para que me lleve porque no me quiere llevar yo no voy a chuparme dos horas tres horas de esa mujer yo a mí no me gusta Miriam Cruz para yo sentarme todo ese tiempo pero mire a mí me encanta ella tú me tienes que consentir y apoyar en lo que yo quiera tú tienes que llevarme y sentarte y aguantar esa tanda conmigo porque yo voy a ser feliz y en ese momento yo voy a estar tan emocionada que voy a llorar de la felicidad y tú tienes que compartir ese momento conmigo aparte de eso tú me tienes que pagar la boleta porque yo no tengo tú no vas a pagar la boleta y yo si tú quieres te vas a ir y me hago lo que estoy yo te grabo llorando pero a mí se me gusta mire y te pasa en dos lunes vienen las semanas rosario para que se también que no me lleve tú eso lo soporto más y yo voy a la flaca tú ves a ti no yo consigo algo la flaca la flaca la flaca ella es amistosa pero es me la voy fraco me la voy fraco dime tus condiciones Mauricio para poderte convencer que tú existes una amiga tuya yo tengo que ver todas tus amigas que vienen los brujo me voy a tener que llamar a todas mis amigas para ver a cuál le presento Mauricio para poder la flaca tú que sabes el diseño yo no voy a poner palo aquí yo voy a tapar eso voy a pintar y estoy pensando qué color pintar aquí arriba que no quieres poner palo no ninguna me gusta mucho la ventana a mí tampoco me gustan las cortinas exactas no mira no se la tengo que se la tengo que espantar todas bueno mira por ahí vienen los muchachos de guerra otra vez el presidentico ahí me va a quitar más tiempo que tú y yo tenemos que hablar de eso espérate por ahí vienen las mujeres que van a vivir aquí para la promoción que yo te había dicho que por ahí viene una de Venezuela que se llama Rebeca que esa tipa está para yo casarme y así me está diciendo a mí la vaina porque aquí es el tema él comienza a hablar de cuero antes de mí entonces más respeto más respeto yo digo con el sentido de mujeres el sentido de mujeres por ejemplo yo digo mira este cuero pero eso es como mujer o sea no es nada malo un día ahí quiero pero no mando un fan un fan dame a ver quién es espérate este es DJ Melvin DJ Melvin activo para el concierto señores estaban apareciendo los seguidores me quieren llevar para el concierto ya que mi manager no me quiere llevar yo me voy a ir con un seguidor que ustedes opinan el de actividad te ayuda con el metabolismo la energía y reduce grasa este es el de la mañana el de la noche te ayuda con el sistema de los intestinos o sea es un limpiador te estimula la digestión y reduce la grasa muy bien hay amistades mía que han hecho ese tipo de dieta son personas con mucha obesidad y le ha funcionado bastante bien es un tipo de dieta proteínada prácticamente se elimina completamente en la primera etapa se elimina completamente los carbohidratos tu cuerpo entra en un estado que se llama cetosis en vez que usar los carbohidratos como fuente de energía empieza a utilizar la grasa de tu mismo cuerpo entonces la pérdida de peso es bastante rápida se puede hasta llegar a perder unas 6 libras en una semana entonces hay un despacio en la marcha cuando te sientes cómodo obviamente lo tenemos que combinar con ejercicio y todo para que no pierda peso exactamente yo por ejemplo tengo que tener mucho volumen de cuerpo sobre todo aquí en la cara pecho todo el cuerpo te tengo mucho volumen cuando se trata de área específica localizada entonces lo podemos combinar con algún tratamiento por ejemplo localizado que puede ser mesoterapia por ejemplo si hay un área que te preocupa más de otra obviamente lo mejor que siempre yo les sugiero que por lo menos una vez a la semana sea el masaje drenante porque también una parte importante de la dieta es la ingesta de agua y cuando tú combinas un aumento de ingesta de agua con un masaje drenante eso te ayuda en las áreas críticas y luego combinarlo con un poquito de paratología si es necesario para que el resultado sea más enfocado en los puntos que tú me estabas describiendo espalda alta los glúteos yo lo veo bien ¿tienen una parte o esta verdad la pregunta? no aquí un poquito por ejemplo el abdomen bajo pero no en el momento que tú pierdas decimos orientativamente 15 18 libras yo creo que del seno para abajo es la parte donde tú lo vas a perder con más facilidad yo creo que la parte donde vamos a tener que trabajar es esa esa que yo lo pago no no la papada sino el ángulo mandibular rafinarte un poco para que vaya concuerde con la nariz que la tiene bastante larga y no la tiene larga y no mucho para que se te ponga la cara un poquito movada podemos trabajar todo el contorno quizá rellenarte un poquito lo pongo y luego empezar a hacer bien ejercicio para afinar los brazos entonces Mauricio tú eres un poquito abusivo conmigo porque tú sabes que yo estoy en dieta y tú te pides una hamburguesa de este tamaño para que yo vea como tú te la compres con tocineta y la papa con queso hoy tú lo verás te pones a comer arroz con habituela con carne con de todo al lado mío entonces tú no me puedes así tú no me va a ayudar mira no fue buena verdad muy buena muy interesante muy interesante vamos a trabajar vamos a trabajar y vienen cosas y la estética está chula me gustó lo de rebajar con el producto y todo eso y aparte de eso pues el cuidado de la piel no y los trabajitos que tenemos la estética ay qué rico pero comenzamos con lo natural y comenzamos con lo natural primero claro después si hay que hacer el toquito ese vainito más adelante chau